Activos todos ya que empezamos de esta manera Suelta la DJ Ven amigo, tenemos que hablar Y perdonar, sé que esto te molerá No he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Aquí está el DJ Que sí sabe de salsa El apoderado No amigo, no pido perdón Si propongo que brindemos por su amor Son cosas del destino Encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es solo la rutina Un café La noche de pasión Mientras en la tuya Como ladrón Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Y en todo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva En todo te da traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás DJ Darrell Como has llegado a mi vida Que se entrega sin pensar Que se entrega sin pensar Que se entrega sin pensar Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Todo lleva Que se entrega sin pensar Que no te da traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás El apoderado del rosario El apoderado del rosario Con su baúl imbatible Música Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me he equivocado Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo No necesito más de ti Busco otros labios Pero no encuentro aquel sabor En otros brazos Me siento ya tu amor Aprendí Que tú eres el sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti DJ Darrell El apoderado Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos Sin compasión Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Todo empezó hace un mes Cuando calmando su sed y dormida Confundió mi nombre La sentí tan moraz Tan amante Y su tiempo Nunca No fue conmigo Y con resignación Soporte la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así me guías que lo oí Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago la calle Y si ella tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante lo sé Pero es que ya no la podía retener DJ Darren De Caracas Y volví hace un mes A que entienda Razones que nunca Lograba entender Se confundió otra vez Yo no quiero una infame Dormida Calmando su sed Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Y es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante lo sé Pero es que ya no la podía retener El apoderado Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te he robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo volcaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo volcaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Este es otro tubazo de Este es otro tubazo de El apoderado del rosario Mil billetes de amor Se desbordan En mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo De tu cárcel De tu cárcel no quiero salir Condén Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo volcaré la llave Yo votaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo votaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios de rubí Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas Te he perdido Te he perdido Como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido Como por su andar Perdió a Dios El pecador Amor Te he perdido Te he perdido Como el ave El vuelo Suyo Por la tempestad Amor Amor Así perdí mi sueño De felicidad Amor 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 Por la Como al religioso que renuncia a su aldad He perdido como por su andar perdió a Dios el pecador He perdido como el ave el vuelo suyo por la tempestad Amor, así perdí mis sueños de felicidad El apoderado del Rosario, el apoderado del Rosario Así perdí mis sueños Y mi felicidad Amor, así perdí mis sueños He perdido ya Esta boca no mea tus labios de miel y a ti He perdido ya Me quema, no puedo, me mata esta soledad He perdido ya Soñaba vivir contigo una eternidad He perdido ya Respetiéndote el celo en mis sueños te miro y no puedo dormir He perdido ya Si de esta pena me muero nena, un día te arrepentirás He perdido ya Que ya no creo en ti Que aunque digas la verdad, para mí estás mintiendo La culpable fuiste tú, que jugaste con mi amor sin darle cuenta Que algún día el perdedor pasa a ser un ganador y hoy lo lamentas De que la hace la paga Yo solo digo por ti A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir De que la hace la paga Yo solo digo por ti A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir No me pidas por favor que volvamos a empezar Es tarde Y no llores frente a mí, no te queda nada bien Esa imagen de cobarde Sé valiente hasta el final como lo eras cuando yo por ti sufría Quiero verte en mi lugar, pasar lo que yo pase sin cobardía De que la hace la paga Yo solo digo por ti A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir De que la hace la paga Yo solo digo por ti A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir Porque me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir Porque me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir Cuando sepas la verdad Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado ya no puedo continuar Se negó mi corazón Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Y no sé cómo decirte Y ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Hacer lo que antes fui El apoderado El apoderado del rosario Descontrolando Se sintió He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Y ahora tengo que decirte Que pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Epa bebé No te aburras escuchando mezclas de otros Escucha mezclas de DJ Darrell El apoderado Siempre viví Siempre viví Te merezo al amor Mal herido salí En un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Muras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Muras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Seré siempre de ti Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Seré siempre de ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa No importa Si no estás No merecí jamás Ni siquiera Pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando El apoderado del rosario Y ahora Y ahora Y es tarde Y ahora Y es tarde ¿Qué va a hacer de mí? Sabiendo Sabiendo Que tú no estás aquí Y ahora Y es tarde Voy a soltar amarras Al corazón Y a navegar Los mares De mi pasión Y ahora Y es tarde Ahí Sufre corazón Sufre corazón Seguro Casi Se cura Este dolor ¡Ay! Solo pensar Cuando estás creciendo Y te vente Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Vien a amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya, no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Seré Villar y Darrell El apoderado El apoderado El apoderado del Rosario Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti Es que estoy desesperado Quiero tenerte junto a mí Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti Me hace tanta falta Contigo me siento feliz Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti La soledad me tortura Me está llevando a la locura Así soy yo Tan sencillo y cariñoso Así soy yo Y adelante y caballero Y el amor Y te doy soy sincero Así soy yo Y sé querer Y si tengo quien me quiera Yo sé querer Y amo de mis maneras Y puedo verte tanto, tanto amor Como lo has soñado Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y demostrar que soy real en el amor Lo que es amor sin reservar Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y demostrar que soy real en el amor Te voy a hacer sentir Lo que es amar sin reservar Ay amor Mucho amor Quisiera que me entiendas Porque así soy yo Ay amor Mucho amor Te quiero sin reservar Te quiero sin reservar Porque así soy yo Y sé querer Si tengo quien me quiera Yo sé querer Te amo de mis maneras Y puedo verte tanto, tanto amor Como lo has soñado Y puedo verte tanto, 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 tanto amor Y en un momento arreglará el corazón Te voy a demostrar Te voy a demostrar Lo que es amor sin reservar Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y demostrar que soy real en el amor Te voy a hacer sentir Lo que es amar sin reservar Ay amor Mucho amor Quisiera que me entiendas Porque así soy yo Ay amor Mucho amor Te quiero sin reservar Porque así soy yo Así soy yo Tan sencillo y cariñoso Así soy yo Galente y caballeroso en el amor Así soy yo Y puedo regalarte en un momento el corazón Así soy yo Hay amor Mucho amor Para darnos Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Jay Darrell Oye, así soy yo Al con nosotros A gozar ahora A gozar ahora A gozar ahora À gozar ahora A gozar ahora Así soy yo Ay, así soy yo Así soy yo, mi amor Así soy yo Quisiera que me entiendas Te quiero siempre hacerlo en mi vida Así soy yo El salseteo brutal que a ti te gusta Con DJ Tarrell, el apoderado Tú sabes Así soy yo 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 Así es yo Así es yo Soy así Soy así Soy así Soy así